¿Cuánto dura una depresión posparto? ¿O hasta cuándo podemos decir que es una depresión posparto? Esto a veces los propios profesionales de la salud mental tenemos debates en cuanto a cuál es el tiempo en que esa depresión se considera que es una depresión posparto. Internacionalmente se considera que una depresión que empiece a lo largo, ya sea de embarazo o primer año posparto, estamos hablando de una depresión posparto. Es decir, una depresión que empieza a los ocho meses posparto también entraría dentro de las depresiones posparto. La diferencia es que probablemente las causas o las características de esa depresión puedan ser distintas a las que se ha iniciado en el posparto inmediato. Pero a veces esto es importante porque hay mamás que dicen no, no, yo no consulto porque no empecé en el posparto, yo en el posparto estuve muy bien y es a los seis meses que me he encontrado mal. No, si a los seis meses te encuentras mal consulta igualmente porque eso puede ser una depresión posparto que requiera unas intervenciones específicas, un tratamiento, un acompañamiento. Sí que es verdad que lo habitual es que ya en el embarazo empiecen síntomas y que en los primeros tres meses sobre todo sea cuando se desarrollen. Pero fijaros, a veces lo que tardamos en diagnosticar o en identificar esos síntomas y nos puede parecer que es otra cosa y que no es una depresión posparto.